¡Draki Draws! Empezamos a definir las formas básicas Bird, Skullcraw, Hat y Grain Los detallamos más en un segundo draft Retiramos el marco de la cabeza, definiendo los huesos de Skullcraw y añadiendo más detalles como un segundo draft Define un punto lleno y marcamos la dirección de allí y comenzamos con Dane, tomando en cuenta que todo esto será blanco en el final El punto lleno que tienes que elegir va a hacer muchas partes ser sado Diciendo un estilo más esposo ¡Dale! La primera vez, la misma es de la misma La segunda vez, la misma sujeción El punto lleno que successfully se comenta y comenzamos con el color en un estilo de color Dejando muchas parteses bledas para dar un contraste más leve We built a background with purple spots to define a deep night. We built a background with purple spots to define a deep night.